¡Suscríbete al canal! Posteriormente a las 3 de la tarde será esa rica comida Donde por ahí estarán Ahora sí que y dale a sus comandos Y a las 8 de la noche Llega ahora sí que la música de Guapango Con los guapangueros de Guadaluces Tira con todas tus ganas Tira a ser ganador Tira al barco enemigo Tira, tira matador Tu perra derecha es oro El mundo lo comprobó Invita a la familia Valls Rodríguez Y bueno Este 24 de diciembre Por ahí Lo que viene siendo En el Ejido del Guayabo Ahora sí que de Quiera Samaulipas 15 años De Bridget Valls Rodríguez Yo me lo bendiga mucho Y a Reposalcanzan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!